El Capitán de 15 Años de las aventuras piráticas de los mares del sur y me pasé toda la noche y toda la madrugada hasta terminar la novela que me atrapó. Quizás ese fue el primer libro que leí de manera completa y apasionada durante horas hasta terminarlo. Bueno, la paternidad me ha cambiado mucho porque un poco la idea más importante que tengo, al menos hasta ahora, es que cuando uno tiene un hijo, cuando uno empieza a ser padre, todo lo demás pasa a un segundo plano, incluso la vida profesional, incluso las aspiraciones o las ambiciones académicas. Mi primera labor, mi primer trabajo cotidiano es ser padre y eso también me ha dado otra perspectiva de la realidad. Ha cambiado mi modo de ver, mis propias ambiciones. Ya no me siento el protagonista de mi proyecto vital. Clara Isabel tiene cuatro años, siete meses. Desde el primero de abril del 2016 soy el nuevo decano de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura. Hasta hace pocos días era el director del Centro de Publicaciones de la Universidad. Y por supuesto sigo siendo docente de la Facultad de Comunicación. Bueno, yo empecé en esta universidad hace 21 años en realidad. Cuando llegué como aspirante en 1995, después de haber vagado en mi certidumbre académica y laboral, yo pienso que la academia es una instancia de servicio social, donde se asienta no solamente la producción del conocimiento, sino también la reflexión sobre los compromisos éticos que todos los profesionales estamos obligados a cumplir con la sociedad a la que pertenecemos. Yo pienso que la universidad del futuro, la PUSE del futuro, va a ser la universidad que no solamente se reposicione institucionalmente, sino que desde su vocación de servicio, desde su vocación como universidad encargada de la Compañía de Jesús, recupere esta noción, esta máxima que nos dejó Ignacio de Loyola, ser más para servir mejor. Y eso es lo que hacemos en esta facultad, eso es lo que hacemos en esta universidad. Formamos personas, formamos grandes profesionales para que nuestra sociedad sea mejor.